En la cantina de María Cuando el Carmen se encontraba Llegó Pedro con Panchiva Carmen tiró unas palabras Él lo hizo por ofenderlos No más que fan ya lo traiga Panchiva le dijo a Pedro Vamos a matar a este cabrón Dime si le tienes miedo O tú no eres como yo Pedro no traía pistola Y pan se la consiguió Pedro se le acercó a Carmen Cinco balazos le dio Allí le dijo Panchiva Perruco tú eres cabrón Si no lo dejaste muerto Después va a haber vengación Pedro se fue parecido En el norte Tres meses que había llegado Su primo le dijo un día Yo creo que te andan buscando Porque ahí viví a un amigo Porque estaba preguntando Perruco se resistió Perruco se resistió Dijo no les tengo miedo Yo también traigo una nueve Al que le caiga primero Pensó que le iban a hablar Todo lo hacen con dinero Pero a las doce del día A donde vivía llegaron Ahí estaba un morro con él Y por Pedro preguntaron A Pedro lo sorprendieron Que los sesos le volaron El morro no debía nada Pues dicen que era su amigo Tal vez lo que los mataron Era muy bien conocido Por eso no lo dejaron Pa' que él no hubiera testigo Los cuerpos se los llevaron De rechazan Nicolás El morro no debía nada Fue el que las vino a pagar Panchiva se encuentra libre Pedro se fue a descansar